No Yo te dije que tú no te iba a casar Pero con esta No, que llevo por aquí y que tu se con mi esposo Señora yo no me quiero en mi cuarto Cállate No hay problema suyo Yo tengo una pregunta Yo te dije a ti que tú no te iba a casar Ahora cásate, tú no eres duro, cásate Tú no eres duro, cásate Que lo que te hace es, te fresco con pan Que lo que te hace es, te daba los plátanos Te cocina más duro Piensa bien lo que tú vas a hacer Mira bien lo que tú vas a hacer Pero mira que belleza de persona ¿Tú sabes eso? Pero piensa bien la cosa, manito Oye no le pongas casa No le pongas casa No lo pongas, da lo que él decida a él Da lo que piense Bueno, espérese, espérese Decida usted con quién usted se quiere quedar al lado Porque yo ya no le quiero en mi cuarto Esto es lo que me hace es pan con refresco Claro Esta se fue y vino como más bonito Una planta, es una mami Esa mujer menor ¿Qué te va a llevar eso? Me voy con esto ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Woo! ¡Muy bueno! Llegaste a tu muchachita y tu pieza No, yo no le voy a llevar a la cocina Pango refresco ¡Toma! ¡Ven, pequeña, venga! Quédese aquí, quédese aquí Vaya con Dios ¿Qué pasa? Porque se vaya, escondió, amiguita ¡Ahora tu maleta, sataná! ¿Tú aguantas que esa mujer te haga así Que es pan con refresco todo el día? ¡Qué emoción! Ven, si hay que ir a ella, mi amor Ok, boda Discúlpeme la tragedia Pero ya puede continuar su boda Ya está, disculpa ¿Ustedes ven? Bueno, dame el cuadro Me regalas Tengo una chica por ahí para que usted mire La, ya Continúo su boda Es de los Faro Girls Continúo su boda ¿Quieres repitarme esta boda? No, no, ven y de cuándo ¡Ahora sí, pa! Vamos a repetirlo, ahora sí, pa! Ahora sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí Si alguien se opone que hable ahora O que calle para siempre Nadie se va a oponer Nadie se va a oponer Nadie se va a oponer Ya, no hablamos ¿Dónde están los anillos? Sí Me hice así a bolsas Ahí abre lo que me dice Usted va a poner luego Eh, miren Ya dejó caer el anillo Es que padre este No sé ni siquiera decir que lo que va a decir. Es al revés que va. Usted jura que le... ¡Oh, yeah! Mire, venga, venga usted. Jura que le lo matan, lo que digan, respetar lo... Lo primero. Sí. Te lo juro. No te juro. No te juro. No, eso es de algo para 50 pesos. Ok. Lo declaro marido y mujer. Puede besar a la mujer. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, señores! Por Dios. ¿Y qué es? Camina para la casa. ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Esa es mi mujer. ¿Tú qué? Mi mujer. Caballero. Tenemos que hablar a eso. No, no, no. Caballero, usted me excusa, pero ellos están casados. Miren el anillo. Y la casando también. No, tranquilo. ¡Seguridad! ¿Vamos a mi casa? A ver. ¡Mi cuarto! ¡Hue, hue! ¿Qué haces aquí? ¿Y ustedes? ¿Vamos a mi casa? Vamos, vamos. Vamos a presentar mi casa. ¡Vámonos, amor! Continuará En el próximo capítulo Del niño casado ¿Y tú crees que tú te vas a comer mi cachorro? Venga, venga, pa' y te lo vengas Aquí, aquí, aquí ¡Felicidades! ¡Nos casamos! ¡Felicidades! ¡Nos casamos! Vamos a entrar de nuevo ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Felicidades! ¡Nos casamos! ¡Nos casamos! ¡Nos casamos! ¡Nos casamos! ¡Nos casamos! ¡Nos casamos!